¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí andamos haciendo otro video Venimos aquí a esta área Vamos a ver qué Miramos, vamos a ver qué nos encontramos Acompáñenme en esta nueva aventura ¡Vámonos! Bueno, aquí vamos a pasar Como ven aquí este puente Vamos a ver qué Es un puente Vamos a ver si hay agua Sí, ahí está el agua Es un arroyito Y aquí muchos árboles Aquí está este arroyito Vamos a seguirlo, vamos a seguir explorando Bueno, aquí andamos Aquí ya Llegamos a esta área Y No sé, la verdad que sé aquí Parece un parque Un parque aquí, pero Vamos a ver Vamos a seguir, vamos a investigar Vamos a explorar aquí todo esto Se los voy a enseñar Que vaya mirando interesante Se los voy a enseñar Acompáñenme en esta aventura Y Vamos para adelante Pues sí, miren, definitivamente Parece un parque Un parque que está En remodelación Aquí hay unas casas Vamos a tratar de De llegar a esas casas Vamos a concentrar Pero no ahorita Vamos a Este es un kiosquito Vamos a ir a explorar Por allá A esta otra casa Y Quiero ver que Miren, ahí está esta cabañita Está sentada Con unas bases De Cemento Y creo que Sí se pueden subir Vamos a subir Miren, aquí hay un baño Aquí hay un baño Hay un baño Hay un baño Hay un baño Hay unos baños Y acá está Más Árboles Ahí está Miren Cabañita Son baños Ahí está El chaval Hago su la puerta Está cerrando Está cerrando Perdón Está cerrando Para el aire Vamos a seguir avanzando Aquí está Otra casa Pero Parece una bodega Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Son como baños También Voy a encontrar Un animal Aquí hay un baño Son baños Entonces aquí Aquí hay un parque Aquí hay un parque Esto es un parque aquí van unos vallos esos eran los vallos de la bomba aquí estamos adentro de unos vallos también tenían sus chavas aquí la gente venía a poder acompañarse tenía vallos y el otro me imagino que el otro que está allá atrás ese es el de las mujeres vamos a ver el traje este es el baño de las mujeres está todo decidido también tenía su su chava también tenía su lo mismo el baño de las mujeres entonces aquí es un parque donde la gente venía a acampar la verdad yo justamente no lo había mirado entonces aquí la gente venía a acampar en estos árboles y pues ahí está para acampar y para echarse un baño bueno vamos a seguir avanzando compáñenme los vallos vamos a activar el arroyito vamos a ir avanzando, porque hay mucho que recorrer, aquí parece que son otros baños, vamos a ver, vamos a ver que, ya miramos aquí, si otros baños, otros baños, otro baño, y acá está otro, vamos a ver que miramos, otro, bueno, está lo mismo, está lo mismo a ver, los mismos baños, vamos a seguir avanzando, a ver que más miramos, como un pueblito abandonado, es un boyle, son las casitas, tapadas las ventanas, y aquí queda, una bobeja, no ah 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 Vamos a ir esperando, aqui esta sillao, aqui caminamos para abajo, aqui estan los canales Aqui como esta, sellado, ahi esta el kiosco Oye gente, siempre andeando, me encuentro estos lugares, y no es que yo los busque, sino que, no se, de repente los encuentro, cuando voy a este, cuando empiezo a buscar asi Encuentro estos lugares, ahi esta otra casita, vamos a ver, otra casita, no se de que se va, ahi esta, unos cerramos, vamos a tratar de entrar, que son estos, son baños Tiene bastantes baños este lugar Shit, una sombra, no se si le acabo de acatar la maquina Una sombra, se nos aventó como una sombra, no se si le acabo de acatar la maquina Miren este arbol que curioso, yo pense que era que eran como nidos de pájaro pero la verdad no, son es el mismo árbol la corteza del árbol mira parece, estas son unas plantas, es como una plaga, miren, estas plantitas son las que es como una enfermedad que le pegan al árbol está medio miren bueno mi gente aquí me retiro en este video ya recorrimos todo, no encontramos nada interesante pero si les gustó este video denle like y si no, también y suscríbanse y gracias por mirar mis videos y un saludo para todos los que están suscritos desde acá de California bueno, hasta la vista